El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, informó que la noche de ayer falleció uno de los heridos por la explosión en el ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo. En un comunicado, informó que el paciente era atendido en la unidad médica de alta especialidad, UMAE, Dr. Victorio de la Fuente Narváez en Magdalena de las Salinas, en la Ciudad de México. Después de este fallecimiento, el seguro social continúa brindando atención médica a seis personas afectadas por la explosión en la toma clandestina del ducto. Todos los heridos atendidos por esta institución se encuentran hospitalizados en el Hospital de Magdalena de las Salinas. La Secretaría de Salud informó ayer que, de los 27 heridos que continuaban hospitalizados en México, 10 se encontraban muy graves por lo que podría esperarse más defunciones. Con este último deceso, suman 118 muertos y 29 heridos. Por la explosión en el ducto de Hidalgo, de estos últimos tres menores son atendidos en Galveston, Texas.